Hemos activado el incienso, a ver si se funciona. ¡Monkey, Monkey! ¡Cazado! ¡Venomat! Bonita bola pero no entró ¡Cazado! 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 ¡Bien! ¡Otra más! ¡Cazado! ¡Sí va a funcionar esto! ¡Charmander! Otra de las protagonistas de la película y de la serie Pikachu Charmander Bulbasaur Esto es un parado ¡Vamos! ¡No te escapes! ¡Perfecto! ¡Vamos a Polunekans! ¡Vamos! 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 Bueno... Superball A ver si así... Ah... Vamos a ver si es un pokeball hasta el final No sé qué va a ser primero Que me quede sin superbolas o sin bolas O que se me acabe el incienso Una estrellita Estadio Otra Vamos a ver... A ver... Pokémon se escapa, no se escapa Se escapa, no se escapa Esta vez no No se escapa, no se escapa. ¡Atención! 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 ¡Toma! ¡Un Pokémon nuevo! ¡Qué chulo! ¡Cómo me mola! Y ya de paso... ¡Groly! Me pasa beso justo... ¡Hala! Gracias por ver el video